Si, claro que estoy llorando Pues que atrás esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te va, destrozando mi vida O que alguien te vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a venderme Vas a pensar en el cielo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me tirarás por un beso en mis labios Porque él robará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando venga llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte parte No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a pensar en el cielo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso en mis labios Porque él rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando venga llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte parte A chillar a otra parte Te arrepentirás de haberme conocido Gracias por ver el video.